Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo nuevo en mi canal y hoy os traigo un poquito una explicación de algún comentario que he recibido en los comentarios de youtube y simplemente es que me preguntabais que como subir rápido a nivel 30, bueno voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y es realmente, te puede servir para cualquier nivel, vale como subir de nivel rápido o como subir de nivel rápido hasta nivel 60 realmente, porque a partir de nivel 60 el señor de la guerra prácticamente los niveles no valen para nada no valen para nada realmente, así que simplemente os voy a comentar como subir de nivel rápido con vuestro personaje en Conqueror's Blade, vale simplemente os van a ir dando también cartas de experiencia como esta de aquí, cartas de experiencia de héroe de una batalla, vale así que os recomendaría que eso lo fuerais activando porque os van a ir dando muchísimos en esto, vale os van a ir dando bastantes, depende del día os van a ir dando una cosa u otra, vale así que deberíais de ir recogiéndolo todos los días, eso es importante, loguear siempre todos los días para que os vayan dando cositas, vale os vale el tema del héroe, también os vale para el tema de unidades, o sea como subir de nivel rápido unidades y como subir de nivel rápido el héroe, vale voy a explicarlo así rapidito y es simplemente, diríamos que antes al principio se utilizaba muchísimo asedio ¿por qué? porque es donde te conseguías muchísima experiencia, incluso podías conseguir unos 20.000 de experiencia si hacías una buena partida, entre 10.000 y 20.000 podías conseguir perfectamente fácil en asedio pero es que a día de hoy realmente un jugador nuevo que se va a enfrentar en asedio contra gente muy tocha no, no perjudica, o sea le perjudica bastante y además que también para los jugadores veteranos nos perjudica jugar en asedio porque perdemos unidades buenas por así decirlo y reabastecerlas es muy caro entonces realmente que podemos utilizar o que podemos hacer para subir rápido tanto el señor de la guerra como las unidades pues la respuesta está en expediciones chicos expediciones que tenemos aquí, sobre todo expedición 3 es la mejor pero obviamente los de low level o la gente de nivel bajo que acaba de empezar no va a poder jugar expedición 3 desde el principio entonces tenéis que darle caña a expedición 1 vais a subir rápido, seguro, vais a ir a expedición 2 con nivel 40 obviamente expedición 1 nivel mínimo es 20 así que os recomiendo que vayáis jugando batallas campales que suelen ser un poquito más sencillitas asedio es mucho más costoso ya que te vas a enfrentar un enfrentamiento directo contra unidades de tu rival y a lo mejor tiene unidades mucho más tochas que tú realmente a lo mejor no, pero es lo más seguro que sí entonces os recomendaría que a nivel bajo le dierais caña más a batalla campal ya que el enfrentamiento directo de unidades no es tan importante como en asedio en batalla campal solamente con hacer un movimiento de ir a una bandera a otra puedes ir capturando banderas, puedes ganar la partida y puedes tener más posibilidades de ganar y más experiencia y las batallas campales son más cortas de tiempo no suelen ser como los asedios esto también depende de muchísimo porque puedes perder una partida mucho más rápido en asedio que en batalla campal por ejemplo, pero realmente como un promedio de media por así decirlo batalla campal es mucho más rápido y ya os digo que para los jugadores low que no tenéis que hacer un enfrentamiento directo contra vuestros rivales en unidades batalla campal es la mejor opción al principio pero ya os digo que a partir del nivel 20 probar Expedición 1 vais a ver que vais a ganar un poquito de experiencia para vuestro nivel vais a poder subir tranquilamente porque no vais a perder casi unidades o si las perdéis pues no va a costar demasiado dinero y luego en Expedición 2 también y luego Expedición 3 que es donde más experiencia se gana esto, que diferencia hay entre esto y las batallas campales y asedio que jugáis contra la IA realmente no vais a jugar contra gente va a ser un poquito más aburrido aquí lo pone que es PVE entonces realmente es un poco más aburrido pero vais a poder subir tranquilamente entonces yo os recomendaría que si queréis por ejemplo hoy os apetece subir de nivel o tal o os apetece estar una horita o un rato jugando Expediciones que por cierto Expedición 3 entre 5 y 10 minutos se puede hacer incluso yo lo he hecho en 4 minutos y pico con gente premade así que son bastante cortitas las Expediciones así que si queréis echarle una horita al día o si queréis echarle algún rato pues perfecto incluso yo a día de hoy estoy haciendo Expedición 1 y Expedición 2 que creo que son 3 o 4 Expedición 1 son 4 si no recuerdo mal y me faltan por ejemplo aquí Expedición 2 pero por ejemplo yo he hecho Expedición 1 que son 4 y Expedición 3 que son 3 entonces cada semana intentar hacer las 3 Expediciones y os van a ir dando cositas intentar hacer todo el tema de las misiones semanales que os van a dar muchísimas cosas muchísimas recompensas los cofres que os van a dar también honor os van a dar muchísimas cosas de verdad hacer las misiones semanales que valen mucho la pena os van a dar llaves maestras que eso os va a dar plata y en las Expediciones os dan también al hijo bastantes así que eso lo podéis también sacar de aquí de todo esto así que nada simplemente eso que como subir de nivel rápido Expediciones chicos Expediciones sobre todo para los jugadores nuevos os recomiendo muchísimo que le deis primero a Expediciones para que practiquéis para que os den puntos de habilidades en vuestras armas favoritas es muy recomendable que empecéis en Expediciones que os apetece jugar o probar el bateacampal o asedio por supuesto jugar todo lo que queráis pero cuando si veis que os cansáis que si veis que os está tocando muchísimos rivales difíciles no os preocupéis no tengáis prisa por subir nivel pronto vais a ir desbloqueando unidades por cierto algo que recomiendo muchísimo no os subáis las ramas de habilidades de cada rama de las unidades esto es un error que hice yo en su día al principio de jugar y no debéis de hacer esto con estas primeras unidades con las que renta son con las de edad heroica vale con estas si que la deberéis ir subiendo pero os recomendaría que primero cogerais las unidades que queréis conseguir así que no os recomiendo que os consigáis o que os subáis estas ramitas de aquí que yo lo hice con esos piqueros lo hice también con los lanceros milicianos y aquí es honor que he perdido yo porque estas unidades yo ya no las tengo tengo estas entonces yo ahora mismo estas ramas que solamente sirven para los lanceros milicianos no sirven para nada así que eso es una cosa que os recomiendo para los nuevos así que nada simplemente eso vale tener paciencia que pronto vais a tener lanceros de la guardia imperial vais a ir subiéndolos de nivel vais a poder jugar a serios de tú a tú contra gente tocha o sea que poco a poco vais a ir subiendo no tengáis prisa y al principio pues eso practicar un poquito vais a subir puntos de habilidad para vuestra arma vais a subir para vuestras unidades para vuestros señores de la guerra recordar poneros siempre estas cartas que también ayudan un montón así que nada simplemente eso vale para los nuevos quería informaros que ya que he visto algún comentario en youtube que subiera un vídeo de este estilo pues aquí lo tenéis vale nos vemos en más vídeos un like que siempre ayuda chicos y recordar suscribiros a mi canal de youtube que ayuda un montón y que voy a seguir subiendo un montón de contenido de conquerors blade así que nos vemos en el próximo vídeo nos vemos chicos chao